Continúa en el uso de la palabra la diputada por Córdoba, Claudia Gabriela Márquez. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos mis colegas. Esta es mi primera intervención en forma personal y en un tema tan sensible como este. Yo llegué a este congreso en diciembre del año 2019. Pocos meses después sobrevino la pandemia y empezó en nuestra vida la virtualidad. Y de alguna forma, y desde los años en que cursaba Derecho en mi provincia, en la Universidad Nacional de Córdoba, había tomado una convicción, había creado una convicción basada en la ciencia médica y jurídica con relación a esta cuestión. Y con el paso del tiempo, por el contrario, esa convicción tuvo o adquirió mayores fundamentos porque nuestro propio derecho, nuestro propio sistema de derecho, lo consagró constitucionalmente. Le dio jerarquía y rango constitucional. Por lo tanto, aquellos debates en las jornadas de Derecho Civil en los años 90 consolidaron una tradición jurídica que hace a nuestra identidad nacional, a nuestra idiosincrasia y que hoy está tratándose en este congreso y de una manera soslayada en cuanto se constituye no solamente como cuna de la legislación, sino como juez en hacer valer o en dar la prevalencia a un derecho contra otro que es desplazado y que tiene igual jerarquía y rango. Todo este tiempo yo estuve esperando este momento que, como ya se dijo aquí, lamento lo escueto de la discusión porque pensé que tenía para aportar a esta discusión. Pensé que ese dinero que el Estado gastó en mi formación hoy cobraría sentido dando una opinión formada e informada de acuerdo a lo que se ha dicho aquí. Pero bueno, las circunstancias hicieron que no fuera posible y no rehuyo porque este es mi trabajo y soy consciente. Entonces estoy aquí para justificar el sentido de mi voto. También se dijo recientemente, y para no reiterar criterios que ya se han manifestado, sobre todo desde el punto de vista jurídico humano, que esto no era una cuestión de tibios. Quiero decir que para nada es una cuestión de tibios. Y como se dice en la jerga jurídica, la mitad de la biblioteca defiende un derecho y la mitad de la biblioteca defender el otro. Y yo tengo claro qué derecho defiendo acá. Y defiendo el derecho de los más vulnerables, de esos que no tienen voz y por supuesto ni voto. En ese sentido, los vivos tenemos poder para decidir sobre los que no están en presencia física. Pero están en vida intrauterina como los fundamentos del proyecto que se va a analizar después, así lo manifiesta. También se dijo acá que es una cuestión religiosa o de credos y que esto no debía inmiscuirse. Quiero decirles que no tiene nada que ver y también se dijo que sea una cuestión religiosa. Y contarles a mis pares que para yo acceder a esta banca tuve que hacer una acción judicial de amparo. Porque el sistema político contra el cual y me uno a la lucha de las mujeres para quitar esos obstáculos que aún hoy tenemos, estaba por impedir mi acceso a la banca. Así que nadie puede decir que mi posición está en contra de los derechos de las mujeres, de los derechos y las acciones positivas a las que el Estado se comprometió con los derechos de las mujeres. Pero como dijo mi compañera de banca, la diputada Vigo, ese derecho de las mujeres no incluye el derecho al aborto, literalmente. Y para no aludir a las cosas por su nombre, como también se dijo aquí, se recurre a un montón de argumentación religiosa que no está tratándose o que no es motivo de controversia. Sobre todo porque nuestro sistema jurídico ya se ha expedido. Entonces, esto tampoco se trata de una cuestión de terminología, de un conflicto terminológico. Se trata de una cuestión de conflicto jurídico de dos derechos con el mismo rango y sobre el cual se está tratando un derecho de prevalencia. Nuestra postura era un derecho que armonizara, o mejor dicho, una norma, que armonizara esos derechos en colisión. Ese era un deseo que teníamos al poder llegar a este lugar e intentar tratar. También se dijo aquí que en la calle está manifestándose, las manifestaciones han sido en uno y otro sentido. Y al respecto quiero decir que los claustros también se han manifestado desde los años 90 en las jornadas de derechos civil nacionales. Lo han hecho sucesiva y seguidamente en el sentido de la vida protegida en el seno materno. Por último, para no agobiar y para hacer alusión a mi pertenencia política, quiero decir que, y haciendo mía palabras de Florencia Álvarez que estuvo en el debate, que jamás un gobierno peronista dudó en defender la vida de los más vulnerables. Todos comprendieron el valor intrínseco de cada argentino y su aporte estratégico al crecimiento de la patria y lo demostraron con palabras y con sus hechos. Los peronistas, y yo me formé en un gobierno peronista también, los peronistas también sabemos defender nuestras convicciones y tenemos una certeza, nunca abandonaremos a los más vulnerables, siempre seremos voz de lo que no tienen voz. Y esa es la voz que hoy pongo en este Congreso y digo que el sentido de mi voto es negativo. Gracias, diputada.